Álvaro Guasún Dice que me querías de verdad Por eso yo te amaba más que a mi vida Pero tú solo jugaste con mi amor Yo no entiendo por qué tú te fuiste No merezco estar llorando por tu amor Tú me hiciste mucho daño, ya no te buscaré Vete, no vuelvas más Lejos de ti yo me iré Que seas feliz con tu nuevo amor Vete, no vuelvas más Lejos de ti yo me iré Que seas feliz con tu nuevo amor Para el profesor Roger y Suiza y un pato Allá en San Lorenzo, Perú Dice que me querías de verdad Por eso yo te amaba más que a mi vida Pero tú solo jugaste con mi amor Yo no entiendo por qué tú te fuiste No merezco estar llorando por tu amor Tú me hiciste mucho daño, ya no te buscaré Y también saludamos para mi gran amigo Vete, no vuelvas más Vete, no vuelvas más Lejos de ti yo me iré Que seas feliz con tu nuevo amor Grabando Grabando LDA Studio Creatividad sin límite Por siempre y para siempre